bienvenidos al podcast de líderes mexicanos mi nombre es jacobo bautista soy el director de estrategia digital y líderes mexicanos y esta semana tenemos invitado a rodrigo galván es el director general de eras de motegna una de las principales casas encuestadoras de este país si no es que la más importante si la más disruptiva la que se mantiene en la vanguardia a la hora de hacer cosas tiene un carácter muy especial porque ellos podemos decir que toman el pulso de méxico y de los mexicanos en torno no nada más al estado de ánimo sino cómo nos sentimos en relación a lo que nos sucede como en este caso el coronavirus que es mucho el tema de nuestra plática pero antes de iniciar la charla con rodrigo les quiero contar un poquito de él él es hijo de maría de las heras la encuestadora por excelencia en este país fundadora de eras de motegna y rodrigo en un afán rebelde cuando era adolescente pues él en un acto de rebeldía decidió irse por la mercadotecnia de hecho fue bueno porque le dio una formación que dentro de la encuestadora igual y no hubiera tenido a ella sino en 2007 y de hecho con la unión de rodrigo a eras de motegna inició una revolución al interior de la misma casa encuestadora de la empresa y la volvió no voy a decir que más profesional porque ya lo serán pero sí diversificó mucho a lo que se dedicaba la encuestadora yéndose mucho hacia la iniciativa privada que también necesita muchísimos de estos instrumentos de ir midiendo lo que pasa allá afuera con sus mercados objetivos así como con los políticos el mercado objetivo pues es el votante la gente que tiene intención de voto o la que no y saber cómo conquistarla pues todos son todos somos votos potenciales para alguien bueno les comentaba rodrigo estudió mercadotecnia en la universidad de anáhuac y en 2007 se unió ahora de motegna que en estas semanas ustedes se meten al sitio van a encontrar una cosa que se llama corona tracking donde nos van tomando el pulso a los mexicanos sobre lo que pensamos y no de la pandemia que estamos viviendo bueno sin más preámbulo vamos a escuchar la plática que tuvimos con rodrigo galván de la acera muchísimas gracias por la entrevista nombre al contrario cuéntanos cómo trabaja en medio de la de la pandemia una una empresa como ustedes porque la visión que tiene uno que tiene más edad es este es de verlos recorrer las calles haciendo preguntas yo te diría que la respuesta tiene que ver con muchísimas cosas pero lo primero y más importante es que metodológicamente todavía no hay algo más representativo en este país que levantar en vivienda y te digo por qué aunque unos pueden modelar y pueden decir y pueden hacer este país es tan heterogéneo que la gente que vive en la sierra de durango no tiene nada que ver con la gente que vive en las playas de champotón en campeche por eso a mí me llama tanto la atención ahora que hacen tantos rankings para evaluar a los distintos estados y bueno porque está mal no tiene nada que ver uno con otro entonces la única forma que puedan tener algo en común esta gente es su casa es que tienen casa entonces no todos tienen facebook no todos tienen whatsapp no todos tienen teléfono celular y no todos tienen teléfono fijo y los que tienen teléfono fijo no todos lo usan eso por un lado por otro lado en este país en este país y en donde sea cuando tú haces un estudio demoscópico lo haces con tu id tú tienes una identificación como un universo de los mexicanos y tú tienes una identificación y esa identificación está georreferenciada a algún lugar físico si yo hago una encuesta de cómo votarías y tú votas en la alcaldía de Tlalpan si yo te llamo por teléfono y te agarro en la delegación Álvaro Obregón y te pregunto cuáles son los problemas de Álvaro Obregón no va a haber una coherencia claro o sea en otras palabras todavía no hay algo tan exacto como tocar la casa y decir vives aquí las redes sociales no lo van a hacer y falta mucho para que en este país lo sea los teléfonos no lo van a hacer nunca ya en este país y menos los teléfonos celulares porque ¿cuánta gente tiene teléfonos de trabajo? el teléfono personal el teléfono... ¿no? y además vive en un lugar y trabaja en otro o sea, ¿no? entonces, bueno bajo este supuesto que todavía lo que estamos tratando de hacer es aprovechar no hay vivienda todas las empresas que hacemos encuestas estamos parados en los estudios en vivienda de hecho SEDE que es el Colegio de Especialistas en Hemoscopía y Encuestas donde están las 12 casas más importantes de encuestas en este país sacamos un comunicado donde dijimos no vamos a arriesgar a nuestros encuestadores a nuestros supervisores y a los encuestados entonces paramos toda actividad en vivienda el INEGI seguía incluso y nosotros ya habíamos parado entonces hay gente que está haciendo encuestas online hay gente nosotros en particular lo que estamos haciendo es aprovechando algo que en las coyunturas normales no ocurre y es que la gente está en su casa entonces ahora si llamas por teléfono la gente sí va a estar en su casa llamaron por teléfono a la mía y sonó el teléfono fijo nos quedamos viendo todos como ¿qué es ese y dónde está? esta madre ¿qué es? no sé ¿es la alerta sísmica o qué cosa es esto? no fuimos siguiendo el sonido y resulta que sí teníamos un teléfono fijo contesté oye ¿les podemos hacer una encuesta? claro lo dije porque ahora sí estás ahí ahora sí estás en tu casa a la de a fuerza entonces con nuestra gente en sus casas con software en los que yo digitalmente les mando el cuestionario hecho por mí lo bajan en una tablet o lo bajan en su teléfono inteligente eso además este software me permite a mí tener control porque yo sé cuánto duran sus entrevistas sé que marcaron al teléfono que yo les pedí que marcaran yo tengo esa base de datos entonces con algo completamente monitoreado tengo control y la gente está en sus casas entonces así es como estamos haciendo estamos haciendo telefónicas ¿qué no puedo hacer? no puedo hacer escenarios electorales por ejemplo no puedo hacer no puedo hacer ningún cruce o corte que tenga que ver por alguna división más pequeña a un estado o un municipio ok o sea si a mí me piden hacerlo por colonia no se puede o por o por este sección electoral o por distrito local o por distrito no se puede puedo hacer este por estado o sea obviamente nacional puedo hacer estado puedo hacer algunos municipios grandes pero más abajo de eso no se puede son las limitantes otras limitaciones que tienen las telefónicas es el tiempo que tengo para hacer la entrevista mientras que en vivienda en este país cuando ya te abrieron la puerta algo pasa que la gente dice que ya se tiene que quedar ahí a contestar algo así ya me agarró acá no acá en el teléfono este si te tardas demasiado empiezan cosas como estoy cocinando ya me tengo que ir oye este ya este ya me habían hecho este cuestionario antes o cuelgan simplemente es otra de las limitaciones y nosotros lo estamos haciendo con personas porque hay call centers que son con robots y los robots este la gente no le no le contesta la verdad a los robots entonces con todas esas limitantes es lo que estamos pudiendo hacer además de estar haciendo encuestas online este que en online no son encuestas son sondeos que publicamos cada semana porque además es baratísimo hacerlo online y eso es lo que estamos haciendo oye que que en México todavía está asunto de de saber que es una encuesta y un sondeo nosotros en en líderes cuando de repente ponemos esto que creo que se llama encuesta en Twitter yo lo que digo es que vamos a medir la gente que me sigue o sea voy a medir nada más mi público además exacto exacto si no tiene ninguna representatividad todavía eh el tema de levantar online por la sencilla razón un principio otra vez demoscópico es que tú decides a quién preguntarle ok o sea siempre yo decido alguien tiene que vivir en este lugar o tiene que ser de este tipo o tiene que ser de este género o tiene que ser de este sexo o tiene que ser de esta edad o tiene que ser güero y las redes sociales no te permiten saberlo así como el teléfono pues te permite saber físicamente dónde está pero tú no sabes tú sabes cuántas personas en la colonia Tecamachalco contestan el teléfono que no son las dueñas de la casa del teléfono ¿no? ah imagínate ahí viven sí ahí viven ahí viven ahí votan no ahí no votan ¿no? entonces este todavía no con las redes sociales y los teléfonos no tienes la certeza de quién te está contestando me llamó muchísimo bueno me ha llamado muchísimo la atención tú este ¿cómo es? Corona Tracking el Corona Tracking sí supongo que ha sido un éxito ¿no? porque ha sido ha sido sí la verdad digo son son tiempos muy raros muy este inéditos y espero yo que repetibles sí yo también aunque no parece sí bueno igual hay una segunda ola pero espero que ahí quede ¿no? sí pero esta esta sensación ¿cómo una ¿cómo se les ocurrió y cómo lo afinaron para llegar a lo que están haciendo con el Corona Tracking? algo que te interesaba saber pues sí fíjate nosotros nos hemos distinguido en De Las Heras desde que María De Las Heras empezó esta empresa nos hemos distinguido por tropicalizar la investigación México es súper peculiar y entonces nosotros nos hemos vuelto muy curiosos de los mexicanos muy muy curiosos entonces este todo el tiempo cada que ocurre algo estamos en esa en esa curiosidad de traducir a los mexicanos y entonces teníamos una hipótesis con el Corona Tracking que era los mexicanos sabemos perfectamente reaccionar a las tragedias pero no sabemos prevenir ajá y se venía o sea si tú ves allá afuera el cuate que ya va con el con la carretilla llena de escombros y te dicen oye hay que llevar porque hay muertos si vamos a sacar del escombros los primeros o sea no hay en este país como los mexicanos pero eso de que le digas a los mexicanos oye quédate en tu casa porque te vas a enfermar me yo me no entonces esa era la hipótesis que se fue se fue comprobando poco a poco la gente seguía saliendo la gente seguía haciendo muchísimas cosas qué tanto sigues las recomendaciones de quedarte en casa y decir bueno más o menos no todas pero sí las sigo hasta que hubo una correlación entre la gráfica que dice que la gente empezó a ver que esto era grave entonces empezó a hacer entonces descubrimos ese lo comprobamos más bien los mexicanos no sabemos prevenir y hasta que no veamos al día de hoy 70% de los mexicanos no conoce a alguien cercano a ellos infectado de coronavirus 70% 70% 76 de hecho entonces qué pasa con eso pues que no ves la tragedia no la sientes y en este país tú sabes que en este país uno no es el que está mal el de al lado es el que está mal o sea yo no soy el jodio claro mi vecino que vive en la misma calle que yo que tiene una casa de los mismos pisos que yo que pasa por el mismo bache que paso yo y que lo asaltaron en la esquina donde vivo yo él está jodido yo no yo estoy a toda lo mismo pasa aquí yo no me voy a enfermar nunca los mexicanos somos somos parte del síndrome del Juan Camanei a mí no me va a pasar nunca y como no lo vemos cerca bueno pues las acciones total que descubrimos algo que no va a cambiar algo que no lo estábamos viendo y no va a cambiar es que 43% de los mexicanos se va a quedar en sus va a salir de su casa perdón no se va a quedar en sus casas 43% y el 43% es por necesidad es decir los mexicanos o este 43% te está diciendo si me preocupa mi salud pero si no no como claro si no me corre si no no tengo para comer entonces eso fue lo que fuimos descubriendo con el coronatracking la verdad es que la gente está muy metida siguen metiéndose a contestar y bueno pues ahora pasaremos a otra etapa ¿no? del coronatracking una nueva ¿qué? ¿nos puedes adelantar por dónde va? sí esta a mí me me gusta mucho de hecho vamos a empezar a levantar la próxima semana yo creo que nos va a tardar un par de semanas en sacarla pero es muy buena y entonces nos vamos a ir a otros temas de ¿qué sentimiento te da regresar allá afuera? ansiedad miedo alegría este incertidumbre ¿cuál es el sentimiento que te va a dar regresar? otra de las de las que estamos preguntando que me gusta mucho es este de los medios que consumías antes o sea televisión abierta radio televisión de paga redes sociales periódico ¿cuál consumiste más? que antes o sea que no consumías y ahora consumías consumes consumes más ¿no? este ¿hiciste ejercicio o no? ¿ahorraste o gastaste más? ¿subiste de peso o bajaste de peso? eso es buenísimo sí, sí vamos a ver qué pasa o sea un poco lo que pasó en la pandemia y cómo creen que va a ser y luego hago una muy interesante que es para o sea no sé si has visto pero nos hablan de la nueva normalidad este va a ser un rollo en este país no lo vamos a entender nunca te lo digo yo que conozco a los mexicanos y entonces les pregunto a ver primero ¿tú crees que después de la pandemia todo va a cambiar? ¿tu vida va a ser completamente diferente? muchísimas cosas van a cambiar aunque va a haber pocas que se queden va a cambiar muy poquito la mayoría va a seguir igual o no va a cambiar nada a ver qué pasa en el corona tracking ya pregunto esa y el 67% dice que va a cambiar todo ¿tú qué crees? ¿tú qué conoces al mexicano? sí yo creo que va a cambiar muchísimo no todo evidentemente hay cosas que van a tener que quedarse pero yo creo que esto fue una sacudida como como cuando los temblores para nosotros ¿no? o sea como como ese tema de que nosotros escuchamos una alerta sísmica y ya sabemos qué hacer qué no hacer dónde estar a quién llamar este vivimos con maletas hechas en la puerta con tu pasaporte tus cosas porque ya sabemos yo creo que ese tipo de cosas yo el otro día le decía a la gente de mi oficina ¿cuándo será que nos vamos a volver a saludar de abrazo y beso? puta quién sabe en ese sentido es donde yo creo que va a cambiar sin embargo las formas veo complejas que vayan a cambiar pero bueno y luego les vamos a preguntar dentro de esta nueva normalidad a ver tu trabajo ya sé que tú antes ibas diario a tu trabajo pero ahorita con lo que viene ¿qué tanto de tu trabajo realmente lo puedes hacer desde tu casa? ¿todo? ¿la mayoría? ¿poco? ¿o nada? tienes que salir a fuerza además de preguntar les vamos a preguntar cuál es su situación actual a ver estás trabajando pero cobras menos te corrieron estás trabajando desde tu casa y te pagan el mismo sueldo este eres dueño de un negocio y ya no lo pudiste ¿no? a ver ¿cómo está esa situación? y así nos vamos a ir a la siguiente etapa como como hacer un fade in a la nueva normalidad a ver cómo la sienten los mexicanos yo en eso soy yo creo que muy pesimista yo creo que vamos a cambiar muchísimo dos meses y volveremos y en enero va a ser lo mismo espero que no pero este sobre todo porque no hay vacuna ni cura ¿no? es que ese va a ser todo el tema ese va a ser todo el tema o sea el tiempo que estemos viviendo sin vacuna o sin medicina va a ser en la medida en las que las nuevas formas se van a quedar para siempre o no ¿no? o sea si nosotros de aquí a diciembre hay cura entonces ingres salimos y besos al fin que ya está la vacuna pero si pasa de enero febrero marzo del próximo año y seguimos sin cura las prácticas que hagamos yo creo que ya pueden quedarse ok oye en en lo general ¿cómo ves el sobre todo el ánimo de de México yo soy muy escéptico en cuanto estás estos estudios que de repente salen que somos los más felices y demás porque yo siento que miden el estado de ánimo de un momento y no el no el bienestar pues a largo plazo de la de la gente que es totalmente otra cosa ¿tú cómo ves este este estado de ánimo grande de de la población este nos sentimos preocupados o a gusto siendo chico y hacia la sociedad con con más angustias miedos ¿cómo cómo ves a México tú que le tomas el pulso a cada rato? no sabemos qué va a pasar o sea esa sensación que en estos momentos tienen los mexicanos de no saber qué va a pasar no saber si te va a dar este bicho y si te da si te vas a morir o no te vas a morir pues a preguntarte todos los días a ver salí y recogí un paquete de Amazon ¿me infecto o no me infecto? sí me explico claro es vivimos porque esa incertidumbre a los mexicanos nos cae fatal nosotros somos siempre este muy constantes ahora el tema de las autoridades es todo un tema es es todo un tema yo creo que la gente está muy polarizada en el tema de las autoridades muy muy polarizada a niveles que yo que llevo midiendo muchísimo no había visto nunca la polarización con respecto a las autoridades y yo creo que no es momento de medir el desempeño o la aprobación gubernamental o sea me parece hasta ocioso gente que que puede los encuestados deben ser responsables porque porque sacar una aprobación del 60 del 70 del 50 pues puede generar en este presidente una reacción sí y eso es peligroso entonces pero lo que sí podemos medir es cómo cree la gente que lo está haciendo con base en está haciendo lo que puede está haciendo más de lo que puede está haciendo menos de lo que puede o no está haciendo nada y el balance es positivo el balance para él es positivo o sea la gente cree que está haciendo lo que puede las formas son las que le desaprueban el escapulario y no pasa nada eso es lo que la gente le está desaprobando oye perdón que esta polarización ya la traíamos porque lo que yo siento es que ya traíamos la polarización y haga lo que haga yo lo voy a criticar porque se está equivocando en todo y haga lo que haga como dices te voy a justificar está haciendo lo que puede espérense a que esto acabe para que vean cómo tenía razón sí sin duda la predisposición está pero sí pero en esta ocasión o sea se radicalizó mucho más pero en esta ocasión como veníamos del tema de las mujeres cierto y te acuerdas que en el tema de las mujeres no le fue muy bien no no eso es un target al que no a él le cuesta encajar le cuesta mucho encajar en ese target y ese target es el único que estaba dentro de su target es decir cuando te peleabas con los ricos sí que a ver ¿no? el avión presidencial a ver o sea le hablaba siempre le hablaba a su target los demás no le importaron nunca pero el tema de las mujeres sí le pegó y ahí sí hubo una caída en la aprobación del presidente fuerte porque le quitaron las mujeres sí es transversal en este país el tema de las mujeres entonces ahí sí le quitaron de los suyos lo que vino a ser este asunto de la pandemia fue a polarizar a hacer que las mujeres por ejemplo tuvieran que volver a decidir lo apoyó o no ok y ahí le están dando el apoyo por eso te decía lo que está haciendo es que se está endureciendo las posturas pasando la pandemia vamos a ver cómo fue el balance sí ya que acabe ¿no? porque ahorita como dices está muy complicado ya para ir cerrando en tu fuero interno dedicándote a lo que te dedicas que sé que lo haces con muchísimo gusto y pasión este todo esto te has de estar entreteniendo como enano ¿no? o sea un escenario nuevo mira además ¿sabes qué pasa? que de eso yo te podría decir que de las eras de Montaigne tiene eso como ventaja ¿no? o sea hay gente que se dedica a lo mismo que me dedico yo y que está perrada porque le van a mover su ranchito ¿no? o sea ¿cómo va a ser? no yo yo estoy feliz la verdad este bueno feliz no puedo decir que estoy feliz porque está siendo complicado a conseguir chamba para para tanta gente que trabaja para nosotros este está siendo complicado está siendo complicado estas tecnologías que te digo que tienes que usar para para pararte encima de esta de esta pandemia o de estas circunstancias pero quitando eso lo que está saliendo lo estoy de verdad gozando de una manera este que no puedo escribir porque yo sí estoy viendo en estos momentos un cambio cultural en el mundo o sea y en México en México más porque porque yo creo que si va a ser un antes y un después del del COVID yo no creo que vayan a poder bajar todos los programas sociales que iban a bajar no ¿con qué? por ejemplo yo te voy a decir una cosa ya si en esta la cuarta transformación no le encuentran algo de corrupción aquí es donde se van a hacer millonarios imagínate imagínate el business que debe haber entonces yo creo que está a prueba antes de esto yo decía a ver me puede caer como me caiga este hombre me puede caer como me caiga puedo estar de acuerdo o no con sus políticas públicas pero lo que es indudable es que si durante 18 años le han buscado y no le han encontrado lo honesto y si su bandera es acabar con la corrupción y lo logra ya puede ser un pacto en este país o sea yo decía eso ¿no? o sea ¿qué esperan? me entrevistaban una vez y me decían ¿qué esperas en estos 6 años de Andrés Valor? y yo si era de los que decía que se acabara la corrupción ¿vamos a crecer económicamente? no creo ¿vamos a acabar con la inseguridad? no, no tampoco creo pero a lo mejor con la corrupción sí y yo creo que esta es la prueba de fuego o sea si el COVID orilló esto al máximo y salen limpios ahí es donde yo creo que si México habrá dado un paso muy importante un gran paso ¿no? un gran paso sí un gran paso desafortunadamente va a haber muertos desafortunadamente la gente está enfermando está pasando un mal rato pero yo creo que es la prueba de fuego para la teoría de la corrupción ok Rodrigo pues este es un mensaje positivo ¿no? si sale al final díjole es que al menos en la gran promesa de campaña habrá cumplido y será buen piso para empezar ¿no? el año que entra es fundamental este o sea se elige todo el país el próximo año que Rodrigo pues muchísimas gracias sé que andas muy ocupado aunque estamos encerrados sé que estás ocupadísimo los vemos en tus resultados yo en mi vida había trabajado tanto en mi vida claro estoy como loco entre eso y las escuelas de mis hijos este aunque también que te toca verlo en vivo además ¿no? sí no 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 qué pesadilla yo ya quiero que me dejen salir pues muchísimas gracias Rodrigo por la atención y estamos en contacto y mil gracias de parte del líder muchas gracias a quien sigue escuchando hasta aquí recuerden que cada lunes a las 7pm horario de la Ciudad de México subimos un nuevo podcast recuerden también que estamos en Twitter como Líderes Mexicano sin la S porque no ocupo y en Instagram como Líderes Mexicanos nos escuchamos aquí la siguiente semana saludos que les vaya muy bien